¡Hola chicas! ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Karina y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy las voy a llevar a Lerdo Durango, a un vivero donde voy a estar comprando unas plantitas de interior y también estaré comprando tierra para las macetas y un árbol flutal. Ya al último les estaremos mostrando qué árbol fue el que elegimos y ese va a ser para la parte exterior de mi casa. Chicas, ya estamos llegando. Aquí en esta calle se encuentran tres viveros juntos. Uno está aquí y el otro está enfrente y el otro se encuentra en la esquina. Disculpen el movimiento de la cámara, pero mi hija me estaba ayudando a grabar mientras yo estaba buscando las plantitas que yo quería y aquí les estaremos mostrando algo de lo que había en el vivero. La verdad es que estaba muy grande y no les pude grabar todo, pues ya que mi esposo me estaba esperando en el carro con las niñas más pequeñas, pues ya que se habían quedado dormiditas y el calor estaba muy fuerte. Bueno, aquí las dejo con el video. ¡Gracias! 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 Chicas, ya teníamos rato de haber llegado a nuestra casa y nos pusimos cómodos y aquí andan mis niñas ayudándome. Bueno, lo primero que hice fue poner estas piedritas abajo de la maceta y luego estuve revolviendo tierra y con las mismas piedras y ya estuve poniendo la primera planta que es esta cuna de Moisés. La verdad es que a mí se me hace muy bonita, tiene sus hojas grandes y muy verdes. Aquí está un poco aterrada, pero ahorita la vamos a estar limpiando también. Y es que esta planta también se riega cada tercer día y la verdad es que esta planta te va avisando cuando requiere agua, pues sus hojas empiezan a bajar. Ahorita sus hojas están muy paraditas, están bien. y aquí es la primera planta que vamos a estar poniendo. ¡Gracias! 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 Viene mi Kami, viene mi Kami. Anda paseando a su coque. ¡Aguay a su coque! ¡Están corriendo! ¡Despacio! ¡Ya están construyendo más casas aquí enfrente con nosotros! Yo creo que cuidado, levántate. Vamos a perder un poco la tranquilidad que teníamos. Y bueno, digo, si es que hay más niños, ¿verdad? continuamos con mi vaso con mayores echados sí te lo acabaste mi amor eres yo la ayudo voy a arreglar las plantas porque ya terminó tomar el agua para romper el plástico no, no, no cierre mi amor mejor ve con polis aquí vamos a echar esta yo traigo la navaja ahí adentro no hija, ya no la eches por favor te traigo, saco la navaja la estás grabando la tienes que aplastar así para que salga yo sí puedo así me amortiza tu mamá y ahora sacala aquí sacala ok ahora ya bravo vamos a tener más plantas bravo y ya ahora le necesitamos que le echar más se me hace que le voy a quitar poquito porque queda muy arriba tiene que quedar un poco abajo ¿ya? ¿ahí? a ver a ver mira así ahora ya hay que rellenarla vení la pamela que le limpie hija ajá vamos que la voy a tirar no déjale el ojo cabeta ayúdale mi amor yo no puedo no, no metas el pie ahí por favor miren a esta niña traviesa miren lo que anda haciendo no hombre poníte la bañata porque irás a comer la tierra esa niña que ha comido yo creo que ya ¿listo? y ya falta limpiarle ahorita las soquitas seguimos con estas otras plantas que son suculentas y vamos a comenzar con esta que creo que se llama crásula o bata sus cuidados este son básicos este del riego también es cada tercer día o si no hasta que la tierra ya esté seca y por lo que esta es una planta fácil de cuidar pero también debe de hacerse de forma correcta la tierra la tierra la tierra y la tierra seca esta es una calanchoe daigromontiana la principal característica de ésta es formar hijuelos en sus hojas sus cuidados deben de ser con luz pero sin muchas horas de sol directo su riego también debe de ser cada tercer día o cuando la tierra esté seca la poliaraña orale esa poliaraña es más se cree se cree que sea una iguana para ponerse en el hombro a mí camila amigas camila si sabe también verdad que a mí a mí voltea tú eres beauty yuriful eso ahora continuamos con esta que se llama sansevierias o también conocida como lengua de suegra o lengua de tigre sus cuidados de éstas es de que se riega una vez a la semana para interior y la luz debe de ser abundante también aguanta la exposición directa al sol y el sustrato también debe de ser con buen drenaje aquí lo que voy a estar haciendo es separar la planta creo que son tres plantas juntas y las huellas a poner en una maceta voy a poner una plantita y las otras dos en otra maceta ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Aquí lo que hice fue sacar la plantita nuevamente ya que había quedado un poco floja y otra vez la volví a rellenar con la tierra. Y después voy a estar limpiando las hojitas de la cuna de Moisés ya que estaba muy aterrada y aquí estoy usando un trapito húmedo para quitar el exceso de tierra y así la planta pueda sobrevivir más tiempo. ¡Suscríbete! Y bueno chicas esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video y también les haya sido de utilidad algo de lo que les dije. Así que si estuve mal con algún nombre de alguna planta por favor dígamelo en los comentarios. Y ya por último estuvimos comprando un árbol de durazno. Mi esposo está muy contento con este árbol ya que a él le gustan mucho los duraznos. Y pues bueno va a tardar un poco en crecer pero lo importante es que ya lo tenemos en casa. Bueno chicas espero les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Bye! Chau! Vamos a mostrarles el nuevo árbol que compramos de durazno. Sí verdad muestra. Ahí tiene su, lo compramos con su primer durazno. Ya esta el primer bebecito aquí. Ojalá que nos de muchos duraznos. Pero este, como la rama esta, esta del lado. Ajá, pero así viene, miren. Desde el tronco, esta todo curveado. La idea es ponerle, allí en esa esquina, un palito y amarrarlo con un cordón. Para que no se vaya de lado. Acabo de venir acá con mi mamá y mi papá. Porque se acuerdan a mis hermanas allí en el patio. Y se ve muy bonita esta. Me gusta como le pusieron la maceta. Y todas se ven muy bonitas. Y muy buena idea. Se ve a mi mamá. ¿Mamá arriba? Sí. Se ve bien bonito aquí en la cámara las plantas, papá. Se ve bien bonito lo verde. plus. Cebón al calesiment. piorando sin en, ahuco. Gracias por ver el video.